Es una carrera que se corre en las bardas, donde el circuito es bastante, es medio cross, pero tiene la parte y la dificultad de las bardas que son bastante, con bastante, digamos, grados de inclinación. El nivel de competencia es muy alto, porque van corredores de todos lados. Obviamente que uno no sabe con quién está compitiendo, pero hay gente conocida, Ro Flores, Lalo Ríos, Rodríguez, son gente que entrena y compite a muy alto nivel. Bueno, contenta y seguramente también motivada, ¿no? Después de lo que hablábamos, tanto entrenamiento, tanto esfuerzo diariamente, con esta recompensa. Sí, creo que, yo perdón, yo un poco me emociono, porque la verdad es que es un gran sacrificio que hacemos. Los 365 días del año, respetando por supuesto nuestros descansos, no paramos de entrenar nunca. Entonces uno cuando va quiere explotar, quiere dar lo mejor. Y bueno, esta vez se pudo dar, así que estoy re feliz. ¿Qué es lo próximo para vos? Estamos viendo, vamos a ver, siempre apunto para correr calle, mi objetivo son los 21 en calle. ¿Cuántos kilómetros fueron ahora? Yo corrí 15, Nano corrió 21, bastante, bastante intenso. Felicitaciones, ¿y a quién va dedicado? Qué duro. Siempre se lo dedico a mis hijos, a Kimei, que siempre me acompaña, y bueno, a mi Tommy, que está en el cielo, siempre. Y un solo mensajito que por ahí me gustaría compartir, creo que esto se trata de perseguir el sueño, ¿no? Que una vez me lo dijeron, si vos lo querés, perseguí tu sueño. Y es constancia, constancia, perseverancia y nunca darse por vencido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!